Itaipu, la mayor hidroeléctrica del mundo, que con una extensión de 7.600 metros, genera 12.600.000 kilovatts de energía, obra que en su esplendor llegó a ocupar 40.000 obreros brasileños y paraguayos, en una demostración de total mancomunión entre estos pueblos. La represa tiene 196 metros de altura, el equivalente a un edificio de 66 pisos, que utilizó un volumen de hormigón suficiente para asfaltar dos autopistas uniendo Moscú y Lisboa. El volumen máximo del vertedero es de 62.000 metros cúbicos por segundo, casi 35 veces mayor que el de las cataratas, cuyo volumen sería capaz de accionar apenas dos turbinas de las 18 que componen la Itaipu. Itaipu, la mayor hidroeléctrica del mundo, que con una extensión de 7.600 metros, genera 12.600.000 kilovatts de energía, obra que en su esplendor llegó a ocupar 40.000 obreros brasileños y paraguayos, en una demostración de total mancomunión entre estos pueblos. La represa tiene 196 metros de altura, el equivalente a un edificio de 66 pisos, que utilizó un volumen de hormigón suficiente para asfaltar dos autopistas uniendo Moscú y Lisboa. El volumen máximo del vertedero es de 62.000 metros cúbicos por segundo, casi 35 veces mayor que el de las cataratas, cuyo volumen sería capaz de accionar apenas dos turbinas de las 18 que componen la Itaipu.